Un día de invierno, la pequeña Daniela mira por la ventana y ve como de una planta están haciendo una hermosa flor azul. Ante su insistente mirada, la planta le habla y le explica cómo cada año se repite el mismo ciclo. Daniela no quiere que la flor desaparezca, pero a la planta le explica que la única manera de fijar el tiempo y mantener el recuerdo es a través de la escritura. Un hermoso poema de Antena Escarmeta, ilustrado por Mariana Cabasa, que habla sobre el paso del tiempo, el ciclo de la vida, el recuerdo y la memoria. ¡Gracias!